La Navidad nos da una lección de economía muy clara. Cuando los trabajadores ganan más, la economía se dinamiza. Los trabajadores reciben sus gratificaciones, salen a comprar al mercado, más gente consigue empleo, los comercios se mueven, artesanos, pequeños empresarios logran vender sus productos, industrias que han acumulado sus productos durante un tiempo logran vender al mercado y salir adelante. La lección es obvia, ¿no es cierto? Cuando los trabajadores tienen más dinero, la economía se dinamiza. No hace falta tener tres maestrías y dos doctorados para darse cuenta. Pero los geniecitos de la CONFIEP y los que la defienden, ¿qué nos dicen? Todo lo contrario, nos dicen que no, que en el Perú los costos laborales impide que seamos competitivos y todo el tiempo están diciendo que hay que cortar derechos laborales, reducir costos laborales, facilitar el despido, bajar los salarios, etcétera, 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 porque supuestamente eso nos hace más competitivos. Solo son empresarios pensando en su bolsillo a fin de mes y sin darse cuenta de la gran mirada de la economía. Esto, por cierto, tiene consecuencias prácticas. El gobierno aprobó un Plan Nacional de Competitividad, está publicado, aprobado por Decreto Supremo, que dice que ya los trabajadores no van a poder quitar las ratificaciones, que supuestamente los empresarios nos las van a poder dar pedacito a pedacito a lo largo del año, pero en realidad eso es un pretexto para que nos quiten las gratificaciones y nada más en un mercado laboral como el que tenemos en el Perú. ¿Se imaginan ustedes cómo sería una Navidad en la cual los trabajadores no reciban sus gratificaciones? Es evidente que habría mucho menos venta, mucho menos movimiento comercial, mucho menos ventaja para los microempresarios, mucho menos jóvenes que consiguen una chambita, un cachuelito para conseguirse algo al fin de año. Es evidente. Pero el gobierno insistió, sacó esa norma, felizmente hicimos alguna bulla y de ahí la han como archivado, guardado. No quieren que se sepa nada, no dicen nada, pero ya saben que hay tanta protesta que no lo van a sacar. Pero no tienen el valor, el Ministerio de Economía y Finanzas, de decir de frente al público, nos equivocamos, esto no se debe hacer. Anoten este tema porque esta discusión va a regresar en enero. En enero va a discutirse el aumento de la remuneración mínima vital, del salario mínimo. Y en enero nuevamente vamos a tener a los geniecitos de la CONFIEP diciéndonos no hay que subir mucho el salario mínimo, hay que mantenerlo bajo. Gente como Mijaíl Garrido Leca que dice no, si aumentas el salario mínimo va a generar desempleo. Tonterías. Recuerden lo que nos indica la Navidad. La Navidad nos da una lección de economía muy clara. Cuando los trabajadores ganan más, la economía se dinamiza. Es sencillo, está delante de nosotros. Soy Pedro Franque, sacando las lecciones de la época navideña para la economía en tres minutos.